Hola a todos, espero estén muy bien y en esta ocasión pues les traigo un video para hablarles sobre uno de esos temas que parecen polémica eterna. Y así es, me refiero a las microtransacciones, cajas de loot, pases de temporada, DLC y como mucha gente argumenta que esto es el mal de la industria gamer. Que básicamente nos quieren estafar, que las empresas se quieren aprovechar de nosotros, etc, etc, etc. Pero que tan cierto es esto, ya que muchas cosas a pesar de que son prácticamente lo mismo, a veces se apoya pero de la misma manera se le ataca y se le agrede de una manera muy fuerte. Y para llegar a todo eso pues retomaré un punto del video pasado donde les hablaba de la polémica de Destiny, de como pues este juego perdió drásticamente jugadores, una cantidad muy grande. Y mucha gente festejaba, aplaudían de que ese juego ya estaba muerto, que bueno, casi bailaban de felicidad porque le estaba yendo mal a Destiny. Que en ese video lo dejé bien claro, Destiny no me importa, es un juego que no tengo, no lo voy a comprar. Pero tampoco iba a caer en una moda de criticar u odiar un juego solo por odiarlo, que es lo que parece que es con Destiny. Ya que mucha gente busca exactamente eso, que si hablas de Destiny que lo insultes, que lo critiques por su modelo de negocio, por sus microtransacciones. Y básicamente aquel que lo juegues, bueno, que lo compre y lo juegues, es el mal de la industria, que por gente como esos, que por los casuales, los conformistas, etc, etc. El chiste es que si no insultas a Destiny, hay mucha gente que se van a ofender. Cuando el juego, obviamente, tiene un sistema de, bueno, un modelo de negocio cuestionable, caro, mejor dicho, pero a final de cuentas no se puede decir que Destiny 2 es un mal juego. Tiene cosas buenas y muchos se alegraban por el bajón de usuarios y diciendo que el juego ya estaba muerto cuando en su punto más bajo lograba, si mal no recuerdo, 2.5 millones de jugadores. Que en este momento les pongo la gráfica que fomentó la polémica y mucha gente decían que ya, ya se acabó Destiny, que bueno, bla, bla, bla. Pero eso no es un juego muerto, también ahorita les pongo una gráfica sacada por los mismos que nos dieron la información del bajón de Destiny. Donde se ve a Battlefield 1 y se muestra como, aún en su lanzamiento, aún en su mejor momento, no se acerca al punto más bajo de Destiny. Eso que nos quiere decir que si Destiny con 2.5 millones de jugadores simultáneos en su punto más bajo es un juego muerto, según muchos. No me quiero ni imaginar qué puede pasar con tantos otros títulos que, por ejemplo, Battlefield 1, que es un título fuerte, es un título importante. Ahorita se acerca a los 150.000 jugadores y a lo mucho, ¿no? Entre todas las plataformas, lo cual es un punto importante a debatir. Y es que con Destiny 2 parece que la gráfica de su bajón de jugadores se le dio importancia solo porque es Destiny, pero nunca se habló de la de Battlefield y como esta también perdió jugadores. Lo cual, en vez de llevarnos a una reflexión de que estamos en una situación seria donde no hay tantos jugadores como uno podría pensar en títulos importantes. No, la gente se va más a festejar que le va mal a Destiny y luego dicen que no hay una moda por odiar ciertos juegos. Bueno, bueno, al final, ¿por qué existe esta moda, no? ¿Por qué unos juegos son tan odiados como Destiny que los argumentos son que nos venden un juego incompleto, que nos quieren vender DLC, que nos quieren vender cajas de loot, microtransacciones, que están abusando, etc, etc, y se atacan juegos como Destiny. Pero, en contraste, juegos como PlayerUnknown's Battlegrounds, que es un Early Access, obviamente es un juego incompleto, tiene muchísimos bugs y también tiene microtransacciones. Este juego es un fenómeno, mientras títulos como Destiny son atacados. Entonces, bueno, ahí no hay lógica por parte de muchos jugadores, porque con un título si lo criticas de que viene incompleto, su modelo de negocio, que es el mal de la industria, pero otro que es lo mismo, hablando de modelo de negocio o hasta peor, porque ese sí está incompleto, se hace un fenómeno. No un buen juego, no un buen juego, un fenómeno. Entonces, o sea, no me pueden decir que no hay una moda por odiar juegos, pero no se puede negar que actualmente un punto de partida de muchas polémicas son las microtransacciones, los modelos de negocio y el cómo lo manejan muchas compañías. En especial, Activision es una de las peores, la que más se mete en problemas. Ya ven, recientemente se habló de su nueva patente para fomentar las microtransacciones, modificando la experiencia de las partidas para que la gente se pueda frustrar y de esa manera acceder a, bueno, que ellos compren DLC. Que ahora también se habla de otra patente que se está investigando por parte de Activision, donde a resumidas cuentas hasta el, bueno, este sistema terminaría siendo compras sin la autorización del usuario, lo cual sería gravísimo, ¿no? Pero, al final, esos ya serían casos muy extremos. En la mayoría de los títulos sí se manejan diferentes modelos de negocio, gran parte son similares, porque se está implementando mucho las cajas de loot, los pases de temporada empiezan a desaparecer poco a poco, pero todavía se manejan. Mucha gente, digamos que se ofenden con ello, no les gusta, quieren que prácticamente todo el contenido sea gratis, se entiende, pero también las desarrolladoras, pues obviamente están en esto para ganar dinero. Es como lo que sucedió hace poco, ¿no? De los creadores de Dead Space que cerró su estudio. Mucha gente indignada de cómo es posible que Jay Games haya cerrado ese estudio, que no sé qué, bla, 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 bla. Y también el estudio de Insomnia, creadores de Sunset Overdrive, una de las grandes exclusivas de Xbox One en sus primeros años. Pues bueno, ellos ya están buscando un publisher para, pues, crear la segunda entrega, pero parece que Microsoft, pues, no está tan interesado, al menos de momento. Bueno, en ambos estudios, bueno, hay algo que comparten en común, y es que sus títulos, pese a ser bastante buenos, la realidad es que no vendieron tanto. O sea, mucha gente siempre se queja de los títulos populares, odian a Destiny, odian a Call of Duty, odian a FIFA, pero no compran otros títulos. O sea, sobre todo Dead Space, no es que fuese el grande en ventas, que sí ganó popularidad entre la gente, pero a nivel ventas no. Sunset Overdrive fue exactamente lo mismo, el gran exclusivo de Xbox One, uno de los favoritos del tío Phil Spencer. Pero el juego no vendió como se supone debería serlo. Entonces, ¿de qué se trata, no? Porque la gente debería entender de que estas empresas están en el negocio por el dinero. Que los juegos actualmente, pues, ya cuestan bastante y las empresas, pues, tienen que recuperar la inversión y generar ganancias de alguna manera. Pero si los juegos no venden, entonces tienen que recurrir a diferentes modelos de negocio, que es donde entra lo que se está haciendo popular actualmente. Cajas de loot, incluso ya en juegos single player, multijugador ni se diga, etcétera, etcétera. Y es lo que está generando la gran polémica. Hay que aclarar y hay que entender que no todo es malo. Hay juegos que es mejor que todas esas microtransacciones se enfoquen a lo estético y todo el demás contenido, pues, sea gratuito. Que es lo que nos mantiene jugando. Bueno, un ejemplo es Overwatch, ¿no? Los héroes son gratis. Los objetos que van llegando son gratis. Los mapas son gratis. O sea, tú nada más compras el juego base y vas a mantenerte actualizado hasta que dejen de darle soporte. La manera en que se gana dinero, pues, bueno, es mediante las cajas de loot. Que, obviamente, van a fomentar, bueno, van a tratar de hacer que tú quieras gastar en esas cajas de loot, haciendo que sea difícil conseguir skins. Entonces, bueno, tienen que obtener dinero de alguna manera. De lo contrario, muchos estudios desaparecen o muchas sagas, pues, dejarán de producirse. Por ejemplo, ahorita que también vi a mucha gente quejándose de Dragon Ball Z Fighters porque va a tener pase de temporada. Que va a traer más personajes con el tiempo, etcétera, etcétera. Y muchos lo ven como una ofensa. Yo me pongo a pensar, bueno, ¿en qué mundo vives? O sea, realmente esperabas que no hubiera un pase de temporada en un juego de peleas. ¿No has visto cómo se manejan los demás juegos de pelea? Y aunque no sea una excusa y no es justificarlo, si te molesta porque mucha gente empieza a decir que mejor pilatese el juego. Que eso sería una idiotez mayor. Que te esperes a que el juego sea completo y baje de precio. Eso todavía es más viable, ¿no? Pero, una manera de resolver las cosas es, te gusta un juego como Dragon Ball Z Fighters, que el juego se ve genial. Pues, bueno, compre el juego base y hazles entender a las desarrolladoras que eso está bien. No te gusta el pase de temporada, no lo consumas y hazles entender que eso no te gusta. Que eso está mal para que ellos encuentren otra manera de generar ingresos extra. Quizás metiendo unas cajas de loot, los trajes estéticos, etcétera, etcétera, pero los personajes que te los vayan dando gradualmente. Eso no va a pasar si no hasta que la gente se una y dejen de consumir aquello que ven molesto. Pero, si a la mínima de cambio tu reacción es, hay que piratear, pues le estás dando en toditita la madre a la industria. Porque ellos van a crear un juego, este no va a tener ventas, no va a generar ganancia, entonces no va a valer la pena crear más este tipo de juegos. Y si Dragon Ball Z Fighters triunfa, puede ser, digamos, el punto de partida para muchos otros. Para series que a muchos les pueden gustar, no sé, digamos Naruto, digamos One Piece, o incluso juegos con la animación o el estilo de Dragon Ball Z Fighters. Con cross, cross, bueno, ¿cómo se puede decir? Que se cruzan diferentes universos, ¿no? Dragon Ball con Fairy Tail, con, no sé, tantas otras, tantas series populares que hay por ahí, ¿no? Se podría, siempre y cuando las desarrolladoras vean que sus juegos generan ganancia. Que eso es lo que se debería hacer con los títulos que están bien. Que si no te gusta, nos pase temporada, volvemos a Destiny, no te gusta que Destiny dependa de, bueno, dependas de comprar todos sus DLCs para mantenerte jugando. Pues bueno, no lo compres, que en este caso de Destiny es enteramente el modelo de negocio así. No compres el juego como yo lo hice, como muchos no lo hicieron. Y quien lo compre, pues déjalo, ¿no? También Star Wars Battlefront 2. La gente se queja porque metieron cajas de loot, ¿no? Pero, si lo comparas con el primero, no puedes decir que no aprendieron de los errores del primero. Metieron campaña, metieron más contenido, el contenido futuro va a ser gratis, entonces, bueno, ¿de qué te quejas, no? O sea, esto siempre va a ser polémico porque es muy difícil hallar el balance entre lo que a nosotros nos gusta. Porque obviamente, como compradores, como consumidores, no nos gusta que nos cobren un juego a precio completo para posteriormente, pues que nos quieran meter unas microtransacciones muy agresivas que casi casi rayen en el free to play, ¿no? No es justo. Es difícil encontrar ese balance. Por eso es que nosotros debemos saber identificar que está bien, que está mal y decidir qué apoyar y qué no. Piratear juegos no es la solución. Ir lamentar madres a medio mundo porque lo compra tampoco es la solución. Porque así como tú no le vas a... Así como a ti nadie te va a decir que comprar, tú no le vas a decir a nadie qué es lo que puede hacer con su dinero. Pero si sabemos identificar lo que está bien, lo que está mal y apoyar lo que está bien, por ejemplo, Titanfall 2, que lo uso mucho de ejemplo, pero es que no se me ocurre otro mejor. No se le apoyó como debiera, pero la gente sí se queja de juegos como Destiny y Call of Duty. No, es una ironía. Pero bueno, en fin, yo con esto me acerco al final de este video. Repito, no se trata de no comprar, no se trata de insultar a todo mundo. Simplemente hay que saber identificar, hay que saber que, bueno, si algo no te gusta, un modelo de negocio, microtransacciones, cajas de loot, no lo compres. Entonces, hazle saber a las desarrolladoras que cuando algo está bien, lo vas a comprar. Por ejemplo, Cuphead, ¿no? El juego está perfecto, el precio es accesible. La gente lo ha comprado masivamente. No te gustan otros modelos de negocio, Dragon Ball Z Fighters. No te gusta el pase de temporada, compra el juego, pero no compres el pase de temporada. Pero por eso mismo es que siempre nos vamos a estar peleando en este tipo de temas. En fin, ya termino este video. Ustedes díganme qué opinan de todo esto. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. ¿Quieres armas? Pues muévete.